¿Qué son las curvas de presión de vapor versus temperatura y para qué nos sirve? Observa. Para identificar una curva de presión de vapor, debemos tener en cuenta lo siguiente. En un plano cartesiano se toman datos de presión de vapor en el eje Y, estos datos medidos en alguna unidad típica para la presión, como es la atmósfera o los milímetros de mercurio, por ejemplo, y en el eje X datos de temperatura en escala, por ejemplo, Celsius o grados centígrados. Es común utilizar un mismo plano cartesiano para representar curvas de diferentes sustancias. Cabe anotar que la presión de vapor adopta varias definiciones, sin embargo, para efectos prácticos vamos a considerar que la presión de vapor es una medida de la facilidad que tiene un sólido o un líquido de pasar al estado gaseoso. En otras palabras, la presión de vapor indica la volatilidad, es decir, los sólidos o los líquidos muy volátiles tienden a tener altas presiones de vapor. Problemas típicos que podemos resolver utilizando estos gráficos. En este caso, por ejemplo, tenemos en un mismo plano cartesiano la curva de presión de vapor para tres líquidos diferentes. Los estoy denominando X, Y y Z y diferenciando con colores rojo, negro y verde respectivamente. Un primer problema típico que se puede resolver con estos gráficos a una temperatura determinada, vamos a denominarla T1. Por ejemplo, podemos trazar una línea vertical hasta cortar los tres gráficos en este caso. Podemos venir a leer las respectivas presiones en el eje Y, que en este caso serían presiones de vapor como el nombre de la curva lo indica. En este caso tendríamos acá la presión para el líquido X, acá tendríamos el corte para la presión de vapor del líquido Y, y en este caso la presión más baja sería para el líquido Z. Podríamos deducir entonces que de los tres líquidos, el que tiene mayor presión de vapor es el líquido X, la presión de vapor del líquido X es mayor que la presión de vapor del líquido Y, y esta a su vez es mayor que la presión de vapor del líquido Z. Por lo tanto, X en este caso es el líquido más volátil, porque presenta la mayor presión de vapor a la temperatura T1. Un segundo tipo de problema nos permite entonces a una presión determinada, la voy a llamar por ejemplo presión 1, moverme entonces a esta presión horizontalmente, hasta cortar las curvas de presión de vapor que tenga disponibles en el gráfico, y luego me muevo verticalmente a hacer los cortes en el eje de temperatura, en este caso los tres cortes, vamos a llamarlo entonces haciendo relación a los líquidos X, Y y Z, y estas temperaturas representarían respectivamente las temperaturas de ebullición, en este caso de los tres líquidos X, Y y Z, toda vez que el punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor de ese líquido iguala a la presión externa. P1 entonces estaría representando acá la presión externa cuando esta presión iguala a la presión de vapor, entonces las temperaturas que estoy hallando acá representan respectivamente las temperaturas de ebullición. Observamos entonces que el líquido con menor temperatura de ebullición es el líquido X, y el de mayor temperatura de ebullición es el líquido Z, por lo tanto X representa el líquido más volátil, porque necesita menos temperatura para alcanzar la ebullición. Cabe notar que estas curvas en cualquier punto presentan una pendiente positiva, ¿esto qué significa? Que a medida que aumenta la temperatura, la presión de vapor del líquido del sólido también aumenta. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Situ. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!